Esposa de Andrés García explotó ante Anaí por metiche y resbalosa. Nadie sabe si Anaí Puente lo hace por tratarse de un viejo amor, por prestarse a ser espía de Leonardo García o por andar de buitre por la herencia de su ex galán. Pero lo cierto es que Margarita Portillo, actual esposa de quien diera vida a Pedro Navajas, estalló en cólera y dejó esperando más de hora y media a la enviada de la ex RBD. La salud de Andrés García está sujeta con alfileres, así que quienes se acercan a la actor van con la intención de sacar algo, pero su guardiana está dispuesta a detenerlos. Ni los hijos del histrión han podido verlo. Anaí, a quien se le relacionó sentimentalmente con García, envió a una supuesta doctora para que lo examinara y le dijera cómo se encuentra. Este acto despertó las sospechas por parte de Margarita, así como la furia de esta. Tomamos las fotos y te vas. Esa fue la estrategia que aplicó doña Margarita para con la doctora espía. Así no acordó luego de hablar con Anaí tras hora y media dejando en espera a la médico, a quien se le negó el acceso a la casa de esta, donde actualmente es cuidado García. Es tanto como dudar de mí, dicen que se repetía a una y otra vez la esposa de Andrés. Margarita ha estado de la mano de Andrés desde hace más de 20 años, aunque conoció a García en 1997. Su relación no pudo ser convencional, ella tiene su casa en Acapulco y él la propia en el mismo puerto. Por temporadas, dependiendo el estado de ánimo del actor, se la pasaban juntos, si no cada quien en su casa. Recién Leonardo, hijo menor de Andrés, levantó la polémica tras dar a conocer que no podía ver a su padre y que grandes propiedades de éste ya habían sido vendidas y no sabía dónde paró el dinero, pues su padre se quejó con él sobre la falta de liquidez para poder solventar los gastos de su enfermedad. Leonardo y un ex chofer de Margarita dieron a conocer que el hijo de la cuarta esposa de Andrés había vendido una de las residencias del actor, la cual podría superar los 60 millones de pesos y que su padre solo recibió un millón y una camioneta usada por la venta. El resto, según se lo quedó el hijastro de García. En el vuelo de los buitres que buscan una tajada de la fortuna de Pedro Navajas, la cual supera los 200 millones de pesos, Anaí da sus vueltas en círculos, pues considera que una parte le corresponde ya que le dio a Andrés unos meses de su juventud, cuando por allá de 1999 la ex RBD se fue a vivir a la residencia de García en el puerto de Acapulco. Ella tenía 17 años y él 60. Recién se habían conocido en la grabación de la telenovela Mujeres Engañadas, pero la cantante no pudo resistirse a la ganadura del maduro actor. Dicha información acaparó a algunos titulares, pero no fue escándalo, pues hace más de 20 años ese tipo de relaciones eran normales en Televisa. Naturalmente, Margarita sí recuerda ese hecho, pues en aquel tiempo ella también pretendía al actor. Aunque la ganona en esa batalla fue Anaí, Doña Mago considera que ella ganó la guerra, pues se casó con él y ahora está en disposición de prohibirle la entrada a la enviada de Anaí, a quien calificó de metiche chismosa. Doña Margarita Portillo no pudo descifrar las verdaderas intenciones de Anaí de enviarle a la doctora Irma Flores, así que solo le permitió al médico que revisara superficialmente a su marido. Le tomaron las fotos y sí le agradeció en redes sociales el gesto, pero en lo privado le exigió que ella no se siga entrometiendo en asuntos de la familia.